El ex vicepresidente de la República, Álvaro Colón, así como el ex vicepresidente Rafael Espada, deberán ser citados en el juzgado noveno para declarar en relación a experimentos realizados por médicos estadounidenses. Con fecha 27 de agosto de este año, los magistrados a la Corte Suprema de Justicia resolvieron que el expresidente y ex vicepresidente de la República, Álvaro Colón y Rafael Espada, deben ser citados en el juzgado noveno. Declararán por qué motivos no presentaron las denuncias correspondientes respecto a experimentos médicos que Estados Unidos realizó a enfermos mentales, reos, niños de la calle y sexos servidoras en nuestro país en los años 40. Dentro del procedimiento de antejuicio que se siguió en contra del ingeniero Álvaro Colón Caballeros y el doctor Espada, que trasladan el expediente al juzgado noveno de primera instancia penal para que prosigan las diligencias en contra de ellos por los delitos por cuya querella se presentaron en su contra, como lo son el de obstrucción de justicia, encubrimiento propio, incumplimiento de deberes y omisión de denuncia, en el caso de los inoculados por enfermedades venéreas. Según el abogado defensor Irán Sosa, el exmandatario Colón recibió en el 2010 una llamada telefónica del presidente de Norteamérica, Barack Obama, ofreciendo una disculpa por las pruebas médicas. Teniendo conocimiento por parte del presidente Obama a los Estados Unidos del encuadramiento de las figuras típicas que hacemos alusión, ellos no trasladaron la denuncia correspondiente al órgano competente, por lo cual la Corte Suprema considera que sí deben de continuar las diligencias en contra de ellos. Así que nosotros nos constituiremos al juzgado noveno a solicitar que sean citados ellos para su primera declaración. La Corte Suprema resolvió que los exfuncionarios Colón y Espada no gozan de antejuicio, pues la Corte de Constitucionalidad en julio de 2004 dijo que en materia de antejuicios que le otorgaba ese beneficio a diputados ante el Parlacén, fue declarado inconstitucional, por consiguiente fue retirado del ordenamiento jurídico. Cuando la información se produce, TN23 se la comunica, Pedro Pérez y Hugo Morales.